Hay dos normas, la 715 y la 1751. La 715 dice que los gobiernos regionales aportan si lo consideran y la consideración depende si tenemos plata o no tenemos plata. Y la 1751 dice que los recursos del licor ya son rentas propias y no rentas cedidas. Esos recursos no se pueden trasladar ya al gobierno nacional.